Bienvenidos a Famosos. Es un gusto que nos visites para escuchar a nuestra querida Moni Vidente con el horóscopo para esta semana. Busca tu signo para que estés al tanto de lo que te deparan los astros. Aries. En el trabajo no dejes que te afecten las dificultades que se te presenten Aries. Quieres hacer un viaje pronto, pero tendrás que vigilar un poco los gastos. Tu situación financiera mejorará estos días, sobre todo si eres comerciante. En este día emplearás muy bien tu tiempo libre, que te resultará muy productivo. Te ofrecerán cosas nuevas, pero no debes confiarte hasta que no las analices bien. Te llegará algo que estabas esperando y por fin podrás cumplir tus planes. En el amor, es un momento perfecto para hacer nuevas relaciones y puede que algo más. Ten cuidado con tus músculos, haz estiramientos si vas a practicar ejercicio. No te sobrecargues de actividad, en estos días te conviene recuperar fuerzas. Te encuentras bien, atraviesas un momento muy vital que debes aprovechar. Tu salud es buena, pero procura cuidar el estómago para prevenir problemas. Tauro. Si te proponen un cambio de tipo laboral Tauro, piénsalo bien antes de responder. En el trabajo todo va como esperabas y puedes permitirte unos momentos de relax. En tu entorno alguien te observa, pero no podrá sacar nada en contra de ti. Si no tienes empleo, ahora podrías encontrar algo, aunque sea temporal. Tendrás que tomar las riendas de algunos de tus asuntos que has descuidado. Tienes que replantearte ciertas costumbres, trata de organizarte mejor. Empiezas una racha estupenda para viajar, ahora podría ser el momento. Tendrás que tomar decisiones en el amor que no te resultarán fáciles, tómate tu tiempo. Deberías tomarte las cosas con calma si quieres terminar el día sin molestias. Te encuentras muy animado y te favorecen los cambios, como es normal en ti. Empezarás el día con mucha vitalidad, pero tendrás que dosificarte un poco. Géminis. Un gasto inesperado cambiará los planes para tu economía Géminis, pero no te preocupes. Tus superiores te felicitarán muy pronto por el trabajo bien hecho, sigue así. Podría ser un buen momento para renegociar las condiciones de tu contrato laboral. Tienes la suerte de tu lado, no desaproveches las oportunidades que vengan. Infórmate mejor sobre la marcha de tus asuntos, puedes implantar mejoras. Estos días te apetecerá moverte por ambientes distintos a los habituales. Tu relación con cáncer y tauro será muy buena, tendréis mucho en común y es posible que surja un amor. Te sientes vital y con actividad, pero trabajas demasiado, tienes que moderarte. En la salud, tu organismo puede resentirse por culpa del clima, pero puedes protegerte. Te cuesta relajarte y estás un poco de los nervios, prueba con ejercicio o infusiones. Puedes tener algunas molestias fruto de la tensión, intenta relajarte. Cáncer. No tientes a la suerte y apuesta por lo seguro en la economía en este momento cáncer. No tendrás muchas entradas de dinero, pero bastará con que te administres bien. Si has ido ahorrando un dinero, ahora es el mejor momento de invertirlo. Te irá mejor si trabajas por cuenta propia, que si tienes un sueldo fijo. En el amor, no seas tan visceral al expresar tus opiniones, pondrás nerviosa a tu pareja. Te sientes bien en general y te sientes con mayor control de tus emociones. Hay tensión en tu ambiente familiar, intenta complicarte lo menos que puedas. Tu salud mejorará este día porque por fin te la estás tomando más en serio. Estás un poco mal de energías, prueba a hacer deporte para fortalecerte. Si fuerzas la maquinaria, terminarás con agotamiento, procura descansar lo necesario. Te alimentas mal y te sientes un poco débil, pero tienes solución, come mejor. Leo. Tienes una racha estupenda de dinero Leo, pero también tienes bastantes gastos. Este es un buen momento para tener iniciativa con el dinero y los negocios. Vas a gastar menos de lo que pensabas y te sentirás muy satisfecho por ello. Vas a estar con muchos proyectos e ilusiones que te resultarán beneficiosos. Te surgirán oportunidades bastante importantes en el trabajo, no dejes de aprovecharlas. Has trabajado mucho y ahora recibirás el éxito y reconocimiento que mereces. Procura mantener la calma en temas de amor y no discutir tanto, no quieras llevar siempre la razón. No dejes que los nervios arruinen los días tan buenos que tienes por delante. Deberías hacer un poco de deporte para descargar energías y sentirte bien. Estás bien, pero no te pases haciendo alarde de tu resistencia para seguir así. En este día, el trabajo acaparará gran parte de tu atención. Ten calma. Virgo. Virgo. Un exceso de confianza en el trabajo puede tener consecuencias negativas. Emplea todo tu ingenio en resolver los problemas que te surjan en el entorno laboral, saldrá muy bien. Podrás solucionar las tensiones que tenías con alguien. Te invitarán a un sitio interesante al que debes acudir, lo pasarás muy bien. Reúnete con tus amigos si tienes la ocasión, será una jornada muy gratificante. Este día cualquier tipo de relación que tengas con los féminis disfrutará de gran compatibilidad. En el amor, tu encanto y tu seducción atraerán todas las miradas en los próximos días. Te encontrarás un poco mal al comienzo del día, pero luego se te pasará. Estás bien, pero puedes tener un pequeño bache si no te cuidas un poco más. Tus condiciones en general mejorarán si practicas ejercicio regularmente. No vas a tener ni un momento de descanso, lo que puede derivar en un pequeño problema de salud, aunque de fácil solución. Libra. Tendrás que tomar decisiones inesperadas en el trabajo, pero lo harás muy bien Libra. A través de un compañero, recibirás noticias importantes sobre algún tipo de cambio. Estás gastando mucho, pero en estos momentos te costará poner límites. Tendrás una pequeña crisis que podrás solucionar, ten calma. Debes estar pendiente, podrías recibir una llamada o noticia que estabas esperando. En el amor, tendrás diferencias de opinión con tu pareja, pero es mejor si no discutes. En este día tendrás la oportunidad de conocer gente nueva y de pasarlo bien. Te sentirás muy bien de salud y te parecerá que las molestias nunca estuvieron ahí. Si tomas un poco el aire y te distraes, tu estado de ánimo se elevará mucho. Tu imaginación está algo exaltada hoy, procura no prestarle mucha atención. En este día te va a costar un poco más entrarte, tendrás que esforzarte más. Scorpio. Tendrás tendencia a vivir por encima de tus posibilidades Scorpio, contrólate. Tendrás que hacer algunos gastos que no esperabas, pero podrás asumirlos. Pasarás unos días afortunados en lo económico que debes aprovechar bien. Van a recibir una importante información en el trabajo que podrás utilizar. En este día tendrás que evitar cometer cualquier tipo de imprudencia. Tu pareja y tu familia serán un gran apoyo para ti, sabrás que los tienes ahí. Tendrás pronto noticias relacionadas con tus aspiraciones para el futuro. Dedícate a hacer esas cosas que te gustan y para las que nunca tienes tiempo. Te sientes muy bien y tienes ganas de moverte y pasarlo bien, no dejes de hacerlo. Te plantearás hacer un cambio en tu estilo de vida y vas por muy buen camino. Sigues estando muy bien de salud, pero no siempre va a ser así. Intenta prever un poco. Sagitario. Sagitario, tendrás ideas nuevas en el trabajo y además podrás llevarlas a cabo. Te puede llegar más dinero de lo que esperabas. Podrás hacer un nuevo plan más holgado. Es un buen momento para solicitar una mejora laboral. Los astros te favorecen. En el amor es muy buen momento. Si quieres conocer gente nueva, podrías realizar una conquista. En este día se puede producir un acontecimiento muy importante para tu vida. Quieres el apoyo de los que están a tu alrededor, pero la fuerza está en ti. Van a cambiar algunas cosas y eso te puede desconcertar al principio. Cuídate un poco más y te sorprenderás de los resultados que puedes conseguir en tu salud. Puede que tengas que esforzarte más estos días, pero luego estarás con más tranquilidad. Te encuentras muy bien, con mucha actividad y energía, no podrás parar. Intenta descansar y hacer cosas que te diviertan y relajen, te lo has ganado. Capricornio. El trabajo se te está haciendo rutinario Capricornio, tendrás que introducir algo novedoso. Tendrás una gran oportunidad para solucionar un conflicto entre compañeros y la aprovecharás. Has dejado que las tareas se te acumularan, pero no te agobies, las irás sacando adelante. Has tenido que hacer muchas compras y ahora debes vigilar tu economía. Ten cuidado con los despistes y vigila bien todo, te puedes olvidar de algo. En el amor, es un buen momento para profundizar en esa relación que venía siendo superficial, te irá bien. Pon un poco más de tu parte y mejorará tu relación de pareja, si la tienes. Notarás una cierta ralentización de tus asuntos, pero es algo transitorio. Tu cuerpo necesita más actividad, enseguida notarás los buenos resultados. Te encuentras muy bien y tienes muchas inquietudes y proyectos para hacer. Tómate la vida con calma y planteate bien las cosas antes de hacerlas. Acuario. Podrías plantearte por fin acometer esos gastos que estabas retrasando Acuario. Tendrás que esforzarte en el trabajo, pero pronto llegarán los resultados. Tendrás que negociar con los demás y demostrar astucia y temple, lo puedes hacer. Puedes sacar a relucir tu competencia profesional y además, te la reconocerán. En el amor, si estás sin compromiso, podrías conocer a alguien en un viaje, anímate y sal. Necesitas recuperar las ilusiones que antes tenías y pronto lo lograrás. Te conviene ir poniendo en orden tus asuntos antes de que se te acumulen. Tienes que procurar descansar más. Necesitas reponer tu energía para funcionar. Tendrás mucha energía y estarás de buen humor. Serás muy popular este día. Vas a relajarte y disfrutar más de tu tiempo libre. Harás algo poco habitual. Te encuentras bien de salud y estás con mucha energía positiva que contagiarás a los demás. Pisis. Tendrás que hacer un gasto importante que te obligará a cambiar tus planes. Plantea tus ideas y proyectos en el trabajo. Hoy tendrás mucha aceptación. Deberías adaptar tu economía a tus necesidades. Intenta ser más realista. Si tenías alguna cuenta trazada, ahora te la pagarán y estarás con más holgura. Tienes mucha energía acumulada y contagiarás a los demás tu entusiasmo. Puedes recibir noticias sobre algo que estabas esperando desde hace tiempo. En el amor, tendrás la posibilidad de introducir cambios interesantes en tu relación. Controla tus emociones para que no repercutan en el desarrollo de tus tareas. No trasnoches demasiado y cuida tus horas de descanso para rendir bien. Deberías llevar una vida más activa. Huye del sedentarismo. Te perjudica la salud. El sistema respiratorio será a lo que más atención debes prestar este día. Cuídate la garganta y no fuerces la voz. No tomes tampoco cosas frías. Hemos culminado con el horóscopo de Monividente. Nos ayuda que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Así no te pierdes nada de lo que publicamos a diario. Dale like, comenta y comparte en tus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!